¡Suscríbete al canal! José Artigas, nos denominamos La verdad que es buenísimo y uno capaz que tiene preconcepto, quizás orquesta juvenil, capaz que no toca muy bien, recién empezarán, pero son espectaculares, realmente buen trabajo, Claudia Muchas gracias, justamente, ese es el objetivo nuestro, poder abordar también obras que son del repertorio universal, importantes que ellos tengan la oportunidad de poder tocarlas ¿Cómo fue que surge la idea de organizar una orquesta de este tipo? Bueno, en realidad la orquesta pertenece a una fundación que trabaja con niños desde cuatro años de edad en adelante, o sea que la orquesta José Artigas es la cima de todo ese sistema de orquestas y la idea inclusive es llevarlo a todo el país estamos trabajando ahora en Montevideo con orquestas de niños de distintos niveles, que se van agrupando dependiendo del desarrollo de ellos y la orquesta juvenil, bueno, es la cumbre de todo ese sistema, inclusive muchos de los muchachos que vas a ver que ves acá, son hasta los docentes de los niños que comienzan Nosotros estamos haciendo un ciclo de un concierto por mes en esta sala y otro en el solís también de conciertos comentados en donde tratamos de traer a niños y a jóvenes para que vean que esta música también les pertenece Eso te iba a preguntar ¿Es solo repertorio clásico o también, por ejemplo, tocan temas de los Beatles, de los Redondos, no sé? Mirá, la orquesta es muy versátil ha hecho de todo, de todo Este concierto es un concierto de música lo que denominamos clásica, ¿no? Que no es que sea solamente de clasicismo, ya viste que estábamos tocando una obra romántica También hacemos música popular y realmente es muy versátil la orquesta Gonzalo, ¿cuántos años tenés? Diez Diez años, ¿qué estás tocando? Violonchelo ¿Cómo fue que empezó tu pasión por el violonchelo? Yo empecé... Me gustó Yo qué sé, cómo sonaba ¿Te gusta alguna chica? Sí Sí, dijo que sí Un aplauso para Gonzalo que se la juega ¿Por qué no agarraste para la guitarrita, la batería? ¿Qué es esto? Es un instrumento de viento, es un fagot Es un instrumento de viento Me lo dice como si fuera lo más natural del mundo ¿Cómo fue que se te ocurrió tocar el fagot? No, ni idea Si, 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 él ¿Y lo encontraste tirado en la parada de hombres como era un fagot? No, lo escuché y está Me gustó el sonido que tenía Y empecé a investigar y encontré que era un fagot ¿Enivás a tocar un poquito el fagot? A ver No, 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 no ¡Bravísimo! ¡Bravísimo!